La empresa pública Ecuador Estratégico terminó unilateralmente el contrato de culminación de las 80 viviendas y rotación de servicios básicos en Aguano debido al incumplimiento del contrato. La obra es parte del programa de reubicación de familias afectadas por el desbordamiento del río Napo ocurrido en abril de 2010. El contratista incumplió, tanto en plazos e internamente también con la presentación de sus planillas. En enero de 2013, Julio Alvarado Patiño recibió el 50% de 1.3 millones de dólares para iniciar la obra. La primera paralización se dio en junio del mismo año. En noviembre retoma los trabajos con un monto adicional de 250 mil dólares. No sé qué pasó, señor contratista, abandonado de este lugar, no sabemos por dónde se encuentra. Más de una decena de beneficiados empezaron a ocupar las viviendas, que se quedaron a medio construir sin servicios básicos, obligados por la inminencia del peligro de vivir junto al río. Este es un caso en el que el contratista demostró incapacidad para cumplir un compromiso y solucionar las necesidades de 80 familias. Si bien el dinero del contrato se ha desembolsado, el contratista incumplió con las familias necesitaras, con los trabajadores de la obra que están impagos y con la fe pública. No sé por qué será, nos tiene burlando a nosotros, no sé. Y eso es lo que queremos que de una vez el Ecuador Estratégico que vea caerse el asunto. La inundación de 2010 causó consternación nacional, pero las acciones demoraron. Primero por una serie de desacuerdos entre el municipio de Tena y el Ministerio de Vivienda impidieron que la obra llegue a los afectados. Luego la empresa Ecuador Estratégico se hace cargo y contrata a la empresa de Julio Alvarado Patiño, que recibió el 50% del anticipo y ampliar el contrato se declara insolvente. La solución es contratar a una nueva empresa que pueda asumir el reto. Dos meses que nosotros hemos considerado, porque no es mayor cosa hacer las canchas, eso lo hacen muy rápido y finalmente estaremos haciendo la entrega de estas obras. ¿Es decir que para finales de este año ya se estará entregando la obra? Esperemos que sea así, porque no puedo anticipar porque todavía no tenemos el contrato. Debido al incumplimiento, Julio Alvarado Patiño será sancionado de acuerdo a la ley y por su irresponsabilidad no será contratado por el sector público. Mientras tanto, las familias y la ciudadanía esperan que quienes contraten con el Estado demuestren solvencia, seriedad y dejen de burlarse de los intereses ciudadanos. Juan Sarmiento Inunque, Ecuador TV